Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad te vamos a mostrar el funcionamiento de la báscula electrónica con el software de punto de venta llamado Contoda. En este momento tenemos nuestra báscula conectada por medio del cable convertidor a USB. Hemos instalado su driver y la aplicación TV-COM. Desde el área de configuración vamos a seleccionar el puerto COM. Luego de esto ya podemos probar y conectarnos. Vemos como en la parte superior tenemos un visor que muestra en tiempo real el peso sobre la báscula. Ya podemos abrir sesión en nuestro punto de venta para realizar las pruebas de venta de productos por peso. Previamente creamos un producto. Para registrarlo vamos a ubicarnos en la casilla de código e ingresamos el número seguido de la tecla Enter. Ahora ponemos producto sobre la báscula. Para transferir el peso que tiene la báscula al punto de venta oprimimos la tecla F8 o el botón kilogramo. Y de esta manera vemos como se registra el peso sobre la báscula en nuestro punto de venta. Esto nos permite tener un control completo de los productos que vendemos por peso además de registrar de una forma rápida y precisa. Ahora vamos a revisar como se crea un producto. Lo primero que hacemos es dar clic en inventarios, clic en agregar inventario y por último en el botón crear. Llenamos todos los campos del formulario con la información. Es muy importante que la unidad de medida las selecciones en kilogramos así como también vamos a ingresar el precio de venta por kilogramos. La ubicación y las características del producto dependerán de cómo lo tengas configurado. Una vez que hemos completado la información básica podemos salvar nuestro producto. El paso siguiente es agregar inventario a nuestro producto para poder realizar la venta. Para esto damos clic en crear movimiento y luego vamos a indicar la cantidad de producto que vamos a cargar. Este proceso lo puedes hacer desde cualquier lugar gracias a que este punto de venta te permite tener tu información en la nube. Es una herramienta muy completa la cual cumple con todos los requerimientos técnicos de la DIAN. Además de esto vas a tener un control completo de la venta de tus productos. Llevar inventarios precisos gracias a la función de báscula y no depender de una sola computadora para tus ventas. Nuestras básculas te permiten que el peso se transfiera de forma automática o manual, depende de cómo la quieras usar. En el modo automático cuando tengas producto sobre la báscula se te transferirá de inmediato. Es recomendable usarla en modo manual ya que muchos clientes agregan más peso de un producto. En el modo manual solo se transferirá el peso cuando tú lo desees. Así no tendrán ningún tipo de error. Y lo mejor de todo es que la venta de cada producto estará detallada en cada factura electrónica. Este detalle lo vamos a ver en el PDF. Buscamos la factura que creamos y luego la examinamos. Estos documentos contienen toda tu información. Además del detallado de la venta, producto por producto vas a conocer la cantidad vendida, el precio de venta y el valor que te pagaron. El funcionamiento que acabas de ver en este video se logra gracias a el software de integración de básculas. En la descripción de este video vas a encontrar el link donde podrás consultar el precio y los tipos de licencia. Este software te va a permitir usar cualquier marca de báscula sin importar el modelo. La única característica que debe tener tu báscula es el puerto de comunicación. Si deseas conocer más información sobre nuestra solución, te invito a visitar nuestra página oficial y conocer más sobre el producto. Muy bien esto es todo por el momento, gracias por ver nuestro video. Te invitamos a dejar un like o compartir para que más personas conozcan la solución.